Saludos amigos de Excel Aprende, en esta ocasión aprenderemos a usar la función ELEGIR ¿Qué aprenderá usted en esta clase? Aprenderá lo siguiente 1. ¿Qué es la función ELEGIR? 2. Control de formulario cuadro combinado con la función ELEGIR 3. La función ELEGIR vs SI ANIDADO Esta es una parte que todos van a querer ver porque vamos a ver la función ELEGIR en todas sus virtudes versus la función SI ANIDADO y todas sus virtudes y ya ustedes tomarán la mejor decisión de cuál desean usar o cuál es el mejor a usar en determinados casos Entonces, ¿qué es la función ELEGIR? Esta nos devuelve un valor de una lista de argumentos de valores nos permite en un rango de 1 a 254 valores elegir uno de estos según el argumento índice EJEMPLO Uno de los ejemplos más sencillos que podemos aplicar en esta función es la siguiente Tenemos la función ELEGIR y en el primer argumento que es denominado índice vamos a tener entonces el valor 3 En este caso, los siguientes argumentos serían los valores a ELEGIR En este caso, Excel la cadena de texto Excel sería el primer valor SCODE sería el segundo valor y el tercer valor sería DIOS Dando como resultado entonces en esta ocasión por su valor en el índice que el resultado sería DIOS Ahora vamos a dirigirnos a Microsoft Excel para ver esta función en sus principales virtudes Recuerda que usted puede descargar este archivo con el que es desarrollado este ejemplo Desde los comentarios de este video en el canal de YouTube encontrará el link para descargar este archivo Entonces, una vez descargado vamos a abrirlo y vamos a proceder a realizar lo siguiente Vamos a dirigirnos a la celda G5 Estando en esta celda vamos a digitar igual ELEGIR y como primer argumento tenemos el valor índice En este número de índice vamos a dar que va a ser igual a la celda F5 Vamos a dar punto y coma y en el primer valor vamos a seleccionar entonces que va a ser la celda C5 y así sucesivamente para cada uno de los valores Una vez terminada la selección vamos a cerrar paréntesis y vamos a dar ENTER Aquí voy a dar una nota y es la siguiente La función ELEGIR si le vamos a dar en el primer argumento que es en el valor del índice en el número de índice si va a ser inferior a 1 o superior al número de valores que vamos a tener como opciones nos va a traer error Para evitar esto vamos a darle aquí si error en caso de que esta función nos traiga error o sea en caso de que usemos un argumento en el primer valor que sea inferior a 1 o superior a 10 en este caso que simplemente tenemos 10 valores nos va a traer error en caso de que esto sea error vamos a decirle que nos diga no permitido cerramos comillas y cerramos paréntesis quiere decir que el valor que le estamos enviando al primer argumento no es permitido en este caso vamos a ingresar el valor 1 en la celda F5 y vamos a presionar ENTER y note como entonces inmediatamente me trae el valor miel dado que este es el primer valor en la secuencia de valores de 1 a 10 dentro de la función ELEGIR vamos a digitar 10 note entonces como me trae inmediatamente el valor la cadena de texto reloj esto dado que esta es la que cumple esta condición dentro de los valores que hemos dado dentro de la función ELEGIR ahora vamos a traer simplemente con el valor con la función BUSCARB este nombre de producto y vamos a traer las ventas vamos a seleccionar el rango y vamos a decirle que nos traiga la 2 y que la coincidencia sea exacta en caso de que esto sea error que nos coloque un valor en blanco cierto porque aquí puedo digitar 0 o puedo digitar 11 y me va a traer un error en caso tal de que tengamos el producto me traiga el valor de las ventas ahora bien el poder de la función ELEGIR lo vamos a combinar junto con un control de formulario como lo hemos dicho al principio el control de formulario que vamos a usar es cuadro combinado vamos a dirigirnos a la pestaña desarrollador al comando insertar y en la opción de controles de formulario vamos a seleccionar este segundo que es cuadro combinado una vez teniendo este cuadro combinado vamos a proceder a insertarlo en una parte de nuestro proyecto en Microsoft Excel estando aquí vamos a darle clic derecho y vamos a ir a las opciones formato de control estando aquí vamos a ir en esta ventana a la opción control en la opción rango de entrada vamos a seleccionar y vamos a dar el rango donde tenemos los productos en la opción vincular con la celda vamos a darle entonces que sea vinculada a la celda F5 para evitar entonces que de una u otra manera sea insertado un dato que sea superior o inferior al permitido vamos a dar clic en aceptar vamos a dar escape para soltar la selección de este formulario y notemos entonces que ya tenemos el listado de nuestros productos aquí una vez seleccionemos el producto inmediatamente va a ser dirigido a la celda vinculada el valor correspondiente al producto seleccionado en este caso vamos a seleccionar celular y note entonces que me trae inmediatamente a esta celda F5 el número 5 que corresponde al valor que se le ha dado dentro del listado o la base de datos que tenemos en este caso ahora bien al iniciar este video tutorial indique que íbamos a hacer un comparativo entre la función si anidada y la función elegir dado que si quisiéramos hacer esta misma forma de calcular este dato de traer el producto con el si anidado tendríamos que realizar algo o similar a lo siguiente tendría que decirle igual si el valor de esta celda es igual a 1 entonces traigame este producto si el valor de esta celda es igual a 2 entonces traigame este producto y así sucesivamente hasta traer todos los productos o hacer la selección de toda la base de datos en caso tal de que entonces yo seleccionara el producto número 1 entonces me traería miel producto número 2 me traería rosa notemos entonces que se alargaría muchísimo más de lo necesario es entonces por esto que los invito a conocer la función elegir y todas sus virtudes como lo podemos notar en este caso sencillamente le damos un primer argumento y le damos todos los valores posibles de 1 a 254 él entenderá dentro de esta cuál es el valor que se le está solicitando y lo traerá de vuelta ahora bien vamos a realizar otro ejemplo con la función elegir tenemos una lista de dos opciones en este caso queremos saber cuánto suman los productos del 1 al 5 y cuánto suman los productos en ventas del 6 al 10 vamos a seleccionar entonces la pestaña desarrollador el comando insertar la función cuadro combinado en este caso vamos a insertarla a esta parte de acá vamos a darle clic derecho nuevamente formato de control en el rango de entrada vamos a seleccionar productos del 1 al 5 y productos del 6 al 10 en este caso vinculamos la celda le vamos a dar la celda J5 vamos a dar clic en aceptar note entonces que al seleccionar yo el producto productos del 1 al 5 me va a traer 1 y al seleccionar productos del 6 al 10 me va a traer 2 en este caso entonces vamos a colocar aquí igual elegir número de índice va a ser el argumento que se vamos a dirigir a la celda J5 punto y coma en el primer valor entonces le vamos a indicar el rango donde se encuentran los valores de las ventas del 1 al 5 en este caso desde la celda D5 hasta la celda D9 en el segundo valor entonces vamos a indicar el rango donde se encuentran los productos las ventas de los productos del 6 al 10 en este caso D10 hasta D14 cerramos paréntesis pero a esto le hace falta una parte de esta función para que sea totalmente funcional y en la función suma le vamos a decir que sume el resultado de la función elegir en este caso entonces vamos a darle formato a esto para que indiquemos entonces al momento yo de seleccionar los productos del 1 al 5 va a sumar 41.883.814 si seleccionamos este rango notemos entonces en la barra de estado que nos trae igual valor 41.883.814 si selecciono los productos del 6 al 10 de igual forma tendríamos 27.314.275 esta es una forma muy fácil de dar una parte muy personalizada y poder darle a nuestros informes una manera más explícita y una manera más profesional de mostrarlos ahora bien podríamos ocultar esta columna para dar mucho más personalizado a nuestro informe aquí podríamos agregar los títulos que solicitáramos o podríamos correr sencillamente el formulario hacia acá y ocultar el valor que estamos devolviendo en este caso sencillamente sería agregar un poquitico este formulario hacia acá y colocar el título 20 de esta manera los productos del 6 al 10 sumarían esta cantidad y los productos del 1 al 5 esta cantidad espero entonces que este video haya sido de total utilidad para usted no olvide compartirlo con aquellos amigos familiares con aquellos compañeros de trabajo o con aquellas personas que usted considere que esta información sea de utilidad no olvide suscribirse a mi canal de youtube donde estaré compartiendo información semana a semana cada lunes compartiendo un video nuevo sobre Microsoft Excel con ustedes o durante la semana si Dios lo permite nuevamente recuerde que le hablo Julio César Rendón Orozco bendiciones a mi canal Gracias.